Yo nací para vivir la vida No me importan los problemas que la vida misma tenga Pues son sus problemas, no los míos Yo ahora quiero de la vida disfrutar Ya es el fin de semana, ya trabajé y estudié Con mis obligaciones yo ya cumplí No quiero que me reclame, pues un desobligado no soy Ahora yo solo quiero bailar, bailar Ahora yo solo quiero cantar, cantar Ahora yo solo quiero bailar, bailar Ahora yo solo quiero cantar, cantar Así es como yo quiero mi fin de semana Vivir y disfrutar, yo quiero disfrutar Don Beto Morales Yo nací para vivir la vida No me importan los problemas que la vida misma tenga Pues son sus problemas, no los míos Y ahora quiero de la vida disfrutar Ya es el fin de semana, ya trabajé y estudié Con mis obligaciones yo ya cumplí No quiero que me reclame, pues un desobligado no soy Ahora yo solo quiero bailar, bailar Ahora yo solo quiero cantar, cantar Ahora yo solo quiero bailar, bailar Ahora yo solo quiero cantar, cantar Así es como yo quiero mi fin de semana Vivir y disfrutar, yo quiero disfrutar